Es que es mi padre y es un gordo cabrón Es que es mi madre y es mi hermano y es un ñoqui marciano Que los vecinos que no me pueden ni ver La policía ya ni me pide el can Y los borrachos me buscan por la vela Que soy muy en nuestro hogar visto Y por lo visto peligroso Que me lo ha hecho un tonal piste Y que en el juego me conozco Que yo a mi historia no la escondo Y aunque me estás siendo bandido Y que me pierde muy profundo Cuando me peguen un tiro Y que es mi padre Y que es mi padre Y pa' tirarla por un puente Y cuando se crucen los ríos Los papás Hey, Mary Louley, cuando tú te vas a ver Kelly Te maré en todas las flores Oh, I say my sweetie, oh Cuando tú te vas a ver Kelly